Es decir, la comunicación muchas veces se convierte en una especie de sacerdocio y hay periodistas que son el paño de lágrimas para la gente pobres de sus comunidades porque utilizan su influencia para buscar recursos que sirvan para ayudar a los pobres. Uno de esos comunicadores preocupados por su pueblo es Salvador Holguín, quien vino a la capital desde Dajabón y con frecuencia lleva a su pueblo cargamentos de medicamentos, útiles escolares, ropas, zapatos y electrodomésticos para donar a los necesitados. No solo en la provincia de Dajabón, sino en la línea noroeste y muchos puntos del país que tienen precariedades, limitaciones económicas y nosotros identificamos esos lugares y le llevamos la mano amiga, porque entendemos que no solo debemos jugar un papel de periodista crítico, sino que también hay que aportar un granito de arena a la solución de los problemas del país. Estamos convencidos de eso. Él está consciente del compromiso que tiene y disfruta poder ayudar al que necesita y no es la vergüenza salir a pedir para los más pobres de Dajabón y poblaciones vecinas. No siempre es con recursos que uno lo canaliza o lo gestiona. Nosotros somos de la convicción de que hay que dar parte de lo que uno se gana. Yo he sido un hombre bendecido, muy apoyado por Dios. Dios me ha ido muy bien en esta vida y entiendo que debo devolverle algo a la sociedad de ese bienestar y desarrollo económico que Dios me ha permitido tener. Holguín está pendiente a todas las fechas interesantes para llegar a su pueblo cargado de regalos para los más necesitados. Así lo hizo a principios de enero cuando visitó diversos lugares de la provincia de Dajabón para repartir juguetes a niños pobres. Sí, eso ya es una tradición. Tenemos más de 11 años haciendo este tipo de labor social para el Día de Reyes. Nosotros recibimos comunicaciones de líderes comunitarios quienes nos hacían saber que muchos niños, miles de niños y niñas no iban a poder recibir o celebrar el Día de Reyes. No iban a poder recibir juguetes y nosotros entonces coordinamos con ellos y pudimos hacer felices a muchos niños, miles de niños. Solamente en la comunidad del Pino Dajabón, la que me vio nacer, donde yo tengo mis raíces, ahí le entregamos a 1.200 y pico de niños juguetes de mucha importancia y también educativos porque es el mensaje que queremos dejar a los niños y niñas cuando hacemos una obra social de esta manitú. No solo que jueguen, sino también que estudien y por eso ustedes vieron que esa entrega de juguetes estuvo acompañada de cuadernos. Recientemente, Holguín, a nombre de su fundación, entregó computadoras y útiles escolares a niños y niñas de varias comunidades de Loma de Cabrera. Estuvimos también en restauración, en Partido Dajabón, en el municipio cabecero de Dajabón y en Cañongo, en otros pueblos que son muy pobrecitos de esa provincia. La labor social de Holguín lleva años desarrollándose en Dajabón y dice que tiene que trabajar duro por la miseria que hay en varias comunidades de su provincia donde la gente necesita con urgencia de una mano amiga. Estoy convencido de esto. Con frecuencia, Holguín resalta que está agradecido de los empresarios que aportan para que él pueda resolver algunas dificultades de los pobres de su provincia. Lo que pasa es que en ocasiones convoco o digo en el programa o en los programas nuestros que voy a hacer tal obra y entonces los empresarios me llaman porque creen en nosotros y me dicen quiero sumarme a esa labor social. Por el afán de Salvador Holguín en la búsqueda de ayuda para la gente de Dajabón algunos dicen que el comunicador está detrás de una candidatura. En varias ocasiones yo recibí el cuestionamiento de algunas personas que me decían que yo lo hacía por política, que yo me iba a lanzar a algo, más sin embargo, ya tengo más de 11 años y nunca he aspirado ni a regidor. Es decir que queda claramente confirmado y establecido de que eso es una actitud solidaria y una demostración de vocación de servicio y asistencia social a lo que menos puede. Y lo que asegura es que él seguirá buscando recursos para llevar alegría a los más necesitados de su provincia. Ojalá que cada comunicador se preocupe por la miseria de sus vecinos y así aporten a que muchas familias puedan tener un mejor estilo de vida. ¡Gracias!